RTV Noticias Y ahora que está desafortunadamente este tipo de obras, como el pavimento y esto, no solamente en Bahía Solano, sino en muchas ciudades, siempre usted sabe que los jóvenes acostumbran a coger las grandes velocidades, sobre todo cuando no se tiene las obras que hay que complementarias, como son los reductores y este tipo de... Y este otro tipo de... este otro tipo de obras complementarias, como son... mire allí como coge este muchacho esa curva, es normal que si viene un carro... Si, lo coge y lo golpee... Lo termina golpeando, Rafa. Mire, hubo accidente este fin de semana en Bahía Solano, una persona desafortunadamente pierde la vida, otras más quedan heridas, con heridas bastante comprometedoras, entre ellas... El señor Izal Lozano, sí señor, conocido como El Indio, del cual tenemos testimonio, gracias a Alvear Medina, que nos suministra estas imágenes... Y mire como quedaron esta mototaxi, que chocó con otra moto, Rafa... Acidentes en las vías, en Bahía Solano, la información que tenemos es que acaba de haber otro accidente, pero un toro... Un toro golpea a una persona, sí señor, a un señor de Cupica, lo acaba de golpear, un policía también recibió unos machetazos, al parecer por... Por una persona, parece que había consumido alucinógenos, no sé... Entonces, preocupante porque, mire Rafa, el tema de los animales en la vía, es muy normal encontrarse, uno viene del aeropuerto y hay cualquier cantidad de animales... Vacas, toros en la vía, le toca a usted hacerse a un lado o esperar que pase... El tema de los accidentes, ha sido reiterativo la gente pidiendo que a estas obras se les coloque reductores de velocidad... Sí señor, pero, al parecer la policía, en temas que han sido recurrentes, dicen que no tienen ninguna competencia ni en lo de los animales, ni en solicitar lo de los reductores... En fin, hay muchas quejas en Bahía y lo otro, Rafa, me acaba de decir un líder de allá, que es que cuando se ponen de manifiesto estas cosas, las autoridades se enojan... Se molestan... Entonces, tenemos al señor Ulmer Mosquera, para que de pronto ustedes en Bahía Solano, ¿cómo ven toda esta situación? Señor Ulmer, buenos días. De la vía, va a presionar la tecla numeral. Se nos ha ido... ¿No ha ido? Señor Ulmer, buenos días. Por favor, déjate. No, está en espera. Está en espera. La llamada está en espera. Pero es lamentable, hombre, es lamentable lo que se presenta en Bahía Solano, esperando que se pueda corregir, que la gente entienda de que no se pueden presentar estos hechos. Escuchemos a Isalto Sano. Pues escuchemos a Isalto Sano, el indio es... Sí señor. Una de las personas que quedó bastante lastimada en este accidente. A los teleaudientes y a los teleescuchas, que yo estaba haciendo unos pagos de una actividad que hacemos nosotros en la plataforma Foro Interénico Soliré al Choco. Y me faltaba cubrir los alimentos de Gaby, la mujer de Mildonio. Yo espero ahí como una hora, mientras ella despachaba a la gente, salgo con los residuos y la factura y mi computador a eso, por donde el viejo Benancho me encuentro con Hugo. Hugo Bonilla, que es un muchacho del Valle, que trabajó conmigo mucho tiempo en Urabá. Y le dije, le digo, Paisa, le dije, Paisita, haga el favor y me lleva a la casa. Me trajo, me cobró y le dije, no, espérame, yo voy a dejar las facturas y voy a llevar la papelería del informe para que el doctor Aymanuel, como que viaja mañana, entonces, que se los lleve. Y me dice la señora, aquí está la cena, le dije, ya vengo. Entonces, la idea mía era cenar, ir, dejar los papeles, subir otra vez, cenar y volvemos para donde los compañeros. Entonces, nos salimos por aquí, por esa carrera saqueada a la planta. A lo que llegamos a la planta, nos llamó un señor, se embarcó, era un Paisa. Y seguimos subiendo. Cuando ya íbamos bajando clases del cambio, vimos la luz de una moto que venía subiendo por el carril derecho. Yo le digo, Hugo, mira esa moto que viene allá, pila, porque este tipo nos va a matar. Entonces, allá abajo de Don Luis hay un carro, verde, uñiga, a mano derecha, en la verma. Está parqueado ahí. Entonces, el tipo viene de frente. Yo me imagino que si él se tira, me imagino yo, estoy imaginándose, que él pensaría que si se tira la verma, nos chocamos con el carro de frente. Y la moto, o sea, había sido una cuestión de grandes magnitudes, porque la moto viene por todo, más a la izquierda, subiendo, que es el carril que no debiera ocupar. Nosotros vamos bajando por el carril derecho, que me debiera hacer. Entonces, él trató, porque yo vi que el carrito como que trató de hacer esto. Entonces, yo me imagino que él trató de salirse, entonces, cubrir el otro carril para ver si el tipo, y no alcanzó, porque era tanta la velocidad, que el tipo no alcanzó a esquivar el carro. Yo supongo que si él esquiva el carro, que logre salir frente del carro, hoy el muerto, uno de los muertos sería yo, porque la moto se me había montado encima por la puerta del chochito. Es lo que yo recuerdo. Y ahí yo llego y me bajo, porque el único que quedó dentro del carro fue, ahora me dicen que, yo pensé que Hugo era el que estaba tirado allá, me dicen que el chofer quedó, porque el chochito se aplastó. Quedó Hugo metido, que tuvieron que hacer maniobra para sacarlo. Y el paisa que estaba aquí en la parte derecha, con la moto encima, y yo llamé gente para que informaran a la policía, hicieran el levantamiento, el croquis, todo lo que tienen que hacer para que puedan hacer el furrí. Y entonces, que yo creí que era Hugo, hoy es que me estoy dando cuenta que era el chofer de la moto, que estaba con la cabeza así, o sea, como venía, con la cabeza para allá, y móvil con los brazos abiertos y las piernas abiertas, y no se movía, dije, este Hugo está muerto. Entonces, a eso iba subiendo una moto y le dije, mija, haga el favor y me lleve al hotel Yubarta, yo pensando que no era gravear las lesiones que tenía, pero era algún raguñito, que uno con la sangre caliente no siente. Le dije, lléveme a Yubarta para yo entregar los papeles. Cuando ya iba por la parlanta, la sede de la empresa de energía, veo que estoy bañado en sangre, mucha sangre, y eso era, venía la boca y yo escupiera las bocanas de sangre. Entonces le dije, no, mija, regresémonos, vámonos para la clínica, de confasión, coqueo, donde estoy afiliado. A mí me dice, no, no, señor, pero ya estamos cerca a Yubarta. Le dije, no, regreses, sé que yo soy diabético y soy de fácil infectarme. Entonces ya nos vinimos, ya comenzó la atención. Cuando al rato, por ahí como a los, digo yo, qué sé yo, cinco, diez, quince minutos, hubo una bulla que llevaban el otro muy grave, el chofer de la moto, y ahí falleció. Él falleció, la hora no recuerdo ahorita, como a las siete y algo, no sé, ahí debe estar en el informe. A mí me dieron de alta como a las diez y media. Agradecido con Dios, porque definitivamente... Sí, muy agradecido, porque vuelvo y le digo, yo cargaba una estampita, que es de la cruz de, pues, a que los angélicos con mi primo no creen en eso, ¿no? Que aquí dice que uno no sufre muerte repentina, aquí está la sangre. Esto lo cargaba yo en el bolsillo. Yo hoy creo que esto ayudó mucho a que yo fuera el mejor librado en ese episodio, porque, como les digo, soy el único que estoy hablando, y que al menos me puedo mover con dificultades. ¿Se acuerda de más o menos cuantos eran en total? En el carrito iban dos pasajeros y el chofer son tres. Y el que venía en la moto dicen que era uno, pero ahora con el que estaba otro enfermo allá, que como de diecisiete años, otro estropeado. Entonces eran dos, entonces vienen siendo cinco los accidentados en ese episodio. que estuvieron en este accidente, donde seis personas, cinco personas heridas y un muerto. Lo que ha contado, pues, el señor Isaac Lozano, conocido cariñosamente como el indio, es de este accidente tan fuerte. Espera que no se vuelva a presentar, hombre, la gente en Vallesolano, que tenga conciencia de toda esta situación, que la velocidad no deja nada. Así como esta imagen que nos enseñaba Francisco ahí, el señor Isaac Lozano, el indio, mira que dice que es el que mejor salió librado. Mejor salió librado. ¿Qué puede hablar? Gracias a la estampita, dice el que tiene ahí, no alcancé a ver que es una cruz. Entonces, sí, alguna imagen que tiene, eso pues realza y ya lo que uno cree, eso nos salva la fe. Pero Rafa, mire, son cinco personas, incluido él. Ayer fueron evacuados algunos a Medellín, alcanzaron a sacar y en este momento están sacando a otra persona. Alvear nos va a regalar los nombres más adelante. Hemos intentado hablar con el hospital, unos fueron dirigidos a la clínica de Confachocó, otros al hospital Julio Figueroa, donde se le dio pues la atención que se puede prestar en este nivel y debieron ser remitidos todos a Medellín, señor. El último en sacar creo que es al señor indio, porque es el que menos riesgo aparentemente tiene. Pero falta ver si uno no pudo ser evacuado porque tenía que ir en camilla, tenía que ir acostado. Se dañó el tiempo ayer en Bahía Solano, no lo pudieron sacar, Rafa, pero preocupa la situación de los toros en la calle, el mal parqueo de las motos, de estas mototaxis. Y la velocidad. La velocidad, la falta de reductores. Y hay una persona, Jorge Trujillo, que ha venido reclamando algunas cosas, exigiendo, más que reclamar, exigir que por favor, estos parqueos, este tipo de parqueos, por ejemplo, no se hagan, que los reductores sean instalados y ahí lo tenemos en línea. Jorge Trujillo, buenos días. ¿Cómo amanece situación grave, la que se vive en su municipio, hombre, donde ya se ha exigido por parte de usted, me imagino que otras personas que tengamos reductores de velocidad en las vías, ¿no? Buenos días a la audiencia, ya cómo me le ha ido. Muy bien, gracias a Dios. Sí, mira, a ver, tengo que hacer un poco, o sea, voy a ser muy sincero en lo que voy a decir. El problema viene hace mucho tiempo, ¿sí? Digamos que vendría hace unos tres, tal vez tres, cuatro años, donde, digamos, la cantidad de motos se ha incrementado, digamos, cada año un 50%, ¿sí? Ayudaba antes que las vías, digamos que, porque no era pavimentada, pues la gente solo se pelaba. A partir de hace dos años, aproximadamente, que se comenzó a hacer toda la vida en pavimento, comenzaron los problemas, porque desafortunadamente aquí la gente no tiene cultura para manejar motos, ¿sí? O sea, que únicamente aquí la gente compra una moto, se sube en ella y listo, desconoce las normas mínimas. A partir de allí, pues porque yo soy una de las personas que más tránsito la vía, comencé a notar que la gente se comenzaba a accidentar mucho con la vía, andan dos, tres personas en una moto, andan niños a partir de los seis años, da vergüenza decirlo, pero a partir de los seis años andan niños en moto, y no ha habido ningún tipo de autoría. A partir de ese momento, comencé yo, digamos, por diferentes medios, por mis redes sociales, yo soy columnista también del periódico Chocó Siete Días, a exigirle, digamos, a las autoridades competentes para que hicieran algo sobre esto que iba a causar grandes desastres. Estos no son los primeros muertos que hay en la vía. Ya ha muerto gente, pero en la vía, digamos, Galvaya. En el casco urbano, no son los primeros muertos. Entonces, resulta que hay un sinnúmero de actividades y un sinnúmero de errores que se están cometiendo dentro de la vía sin que nadie haga nada. Por ejemplo, en la vía nueva, parqueos constantes de carros, de vehículos, de volquetas, estrechan la vía. Los muchachos, miren, yo algún día cometí alguna imprudencia y pasaron unos muchachos al lado mío. Y a 70 kilómetros por hora no los pude alcanzar para más o menos calcular la velocidad en la que andan esos muchachos. Esto se veía venir hace mucho tiempo. Fui a la estación de policía a principio de año, hablé con el mayor de ese entonces, y me dijo que ellos no lograban nada multando a la gente, sino que tenían que tener un sitio para cuando los detuvieran, los metieran allá, guardaran la moto hasta que pagaran la multa y hasta que hicieran algún curso de... de conducción, qué sé yo. O sea que tampoco el código de policía se aplica en esos aspectos. Tenemos una serie de trellantas que llaman que hay mucho en Ismina, y la gente que maneja esos carros tampoco es idónea. Un poco de muchachos llega a cualquiera, a cualquiera aquí se sube, en esos carros cargan madera atravesada, o sea que son carros que también aumentan la peligrosidad del peatón. Aquí a la vecina mía, el 6 de marzo, también se accidentó. Bueno, han habido una serie de casos paulatinamente que se han ido agravando porque todo el mundo hace aquí en materia de tránsito lo que quiere. No se trata de echarle la culpa a uno o al otro, se trata de que busquemos soluciones porque el problema se salió de las manos. Aquí hay más de 500, 600 motos, BWI, yo creo que aquí en Vallecolano deben haber casi unas mil motos, y el 30 y 40 de esas motos son manejadas por menores de edad. Y la mitad de esas motos que se manejan por menores de edad son niños menores de 10 años. Entonces, esto es una locura. Otro problema, estas motos no tienen SOAS. Entonces, ojalá se intervenga esto de una manera urgente que lo estamos necesitando. Jorge, con los buenos días. A esto hay que sumarle también la cantidad de vacas, de toros que nos encontramos en la vía. Es muy normal cuando uno llega a Vallecolano a venir del aeropuerto o cuando va hacia el aeropuerto a la vía del valle, también encontrarse con gran cantidad de animales. En las noches es muy normal también ver caballos comiendo basura en algunas esquinas. La información que tenemos ahorita en un grupo de solaneños que pertenezco, es que un toro habría golpeado también a un señor de Cupica en la vía a la ESO. Yo ayer vi que bajaban y llevaban un toro bravo para sacrificar, pero va a sonar extraño lo que te voy a decir. pero los únicos reductores de velocidad que hay aquí en Vallecolano son las vacas y los caballos que andan en la calle. No, en serio. Yo les creo ese acuerdo, a ver que sí. Es así y es que estos días lo estuve analizando, es así que no han causado ningún accidente. Es lo único que para en la vía los motociclistas. Aquí la gente adelanta en curvas, anda en la izquierda y en la derecha común y corriente. Entonces, o sea, pues suena muy drástico, pero es la verdad, son los únicos reductores de velocidad que hay. Aquí nadie para nadie, ¿sí? O sea, pero realmente eso hay que ponerle, hay que ponerle, digamos, hay que ponerle orden. O sea, yo lo que he reclamado durante todo el tiempo es que necesitamos orden. Aquí no puede haber unas personas que se dedican al transporte en esos carritos con un tipo a toda velocidad, con un equipo de sonido que nadie puede escuchar y en la vía a toda velocidad. O sea, que hay que mirar también el asunto del turismo. Aquí el sacerdote, un sacerdote se accidentó en una moto con otra persona y una de las motos no tenía SOA. ¿Sí me entienden? Entonces, también ese es el aspecto que quizás, yo no sé el estado de las motos de que se accidentaron, pero lo más seguro era que no tenían SOA. Entonces, tenemos que hacer de todo modo una mesa amplia donde los que hemos venido tratando el tema, los que hemos sido insistentes, los que, digamos, tenemos, digamos, hemos manejado motos en otra parte, vehículos en otra parte, los que tenemos un poco más de idea del tránsito, tenemos que sentarnos a solucionar el problema porque es que lo que yo siempre he discutido es que hoy es cualquiera, mañana puedo ser yo. Entonces, antes de que a mí algo me ocurra, entonces, sentémonos y hablemos, despojémonos de toda vestidura política y comencemos a trabajar por estos problemas que son sensibles para el pueblo. Yo hace mucho rato lo vengo hablando, entonces, no es algo político, es algo de bienestar común para el pueblo, para el municipio donde yo vivo. Jorge, en estos días también alcanzaba a leer en el grupo que fue un poco de ahí de discusión entre algunos solareños, el tema de los animales también en la pista, ¿esto ya pudo ser superado? Mire, el tema de los animales, hay un tema sensible y es que la pista, que inclusive estos días tomé varias fotos, no tiene el perímetro que delimita toda la pista con alambre, entonces, eso queda sensible para perros, para cualquier persona que pase, para caballos, para lo que sea. Yo soy vecino de la pista, ¿sí? Algunas veces unos animales míos se han entrado, pero tú te encuentras que no hay cerca, que cualquier persona que va a buscar tierra dormida, corta el alambre para que los animales pasen, no hay reparación de parte de la administración, o sea, que ellos van y reparan con un lazo, por ejemplo. Entonces, no hay cerca perimetral, o sea, ¿qué se necesita? Y yo se lo dije a la alcaldesa antes de ella tomar posesión el 20 de diciembre una reunión que tuvimos en la alcaldía, alcaldesa, busque los recursos para eso, si no, busque una cerca, hágalo con alambre común y corriente. Sí, entonces, toda la parte occidental del lado de la pista está sin alambre. El lado norte la sostengo yo, el lado oriente que es donde están los particulares en algunos casos no tienen alambre, entonces, ¿a quién le correspondería? Según el Código de Aeronáutica Civil y responde por la seguridad del aeropuerto es al administrador del aeropuerto, entonces, ellos tienen que tener siempre el perímetro, el perímetro con alambre, ellos no se pueden soportar sobre los alambres particulares que tenemos nosotros y está completamente claro, el aeropuerto en Quibdó no va y le pide a sus vecinos que cerquen, es el aeropuerto mismo que tiene que acercar su perímetro porque ellos ante la aeronáutica civil son los que responden por la seguridad aérea y no los particulares. Claro que sí. Sin embargo, yo, dígame. ¿Usted nos podría hacer un favor regalarnos también las identidades de las personas que se acidentaron y quién fue el fallecido? A ver, el fallecido no recuerdo el nombre, la verdad, pero, digamos, para los que vivimos acá en Bahía Solano, era el esposo de una hija de Enrique y que arregla bicicleta, ¿tú lo conoces? Claro que sí. De una nieta, doña Consuelo, doña Consuelo, la del Hotel Bahía. Ese es el, pero yo realmente no conozco el nombre del muchacho porque el muchacho, digamos, es de Luina y pues para mí era poco conocido, pues lo conocía de vista. Sí, ¿y los heridos? Los heridos son Isaac Lozano, un muchacho Kehler que era de aquí de Bahía Solano, un muchacho Hugo que manejaba un carro, esos son los que yo tengo entendido que fueron los heridos del accidente. ¿Debieron ser remitidos a Medellín también, nos dicen? Sí, lo que pasó fue que o parece que cuando se trajo la ambulancia, ah, perdóname, hay otro herido que no fue el mismo accidente, pero fue un policía que lo agredió una persona con una enfermedad mental. Uy, complicado. Entonces, sí, entonces ayer parece que no podían sacar tres heridos y no dos, entonces sacaron a los más graves y dejaron al amigo Isaac Lozano que parece que está complicado también. Dios. Situación pues lamentable y el mal parqueo de motos de todo en Bahía Solano pues tiene afectado. Agradecerle mucho señor señor un placer. Igualmente que estén bien. Buenas tardes. Buen día. Ahí está pues la situación lamentable en Bahía Solano. Cinco personas heridas, un muerto, policía también herido por arma blanca, fue atacado por una persona que al parecer tiene problemas mentales, el problema de los animales en la vía, bueno, cantidades de situación, situaciones que hay que tratar de solucionar en el municipio de Bahía Solano para entrar pues en una etapa de más tranquilidad y que no haya tanto asidentabilidad. Ocho de la mañana veintiún minutos, hagamos la pausa y ya volvemos. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias